No, mire, la única investigación que hay es la de una joven que en zona sur es jurisdicción de la Comisaría 16, hace dos días atrás, sujeto que desciende de una moto e intenta arrebatar la mochila y luego le quiere sacar una criatura de los brazos, se lo demuestió, bueno, salió en algunos medios, y después viralizó un audio por las redes, donde habla de la sustracción de cinco criaturas entre determinada edad, que fueron robadas y que eso fue manifestado por el personal jerárquico de nuestra agencia, de PDI. Bueno, yo desmiento esa situación totalmente, no sé qué objetivo tiene, no tengo ninguna investigación al respecto y tampoco tengo ninguna persona dentro de la PDI que haya mantenido este tipo de contacto con alguien ni esté noticiada de una situación semejante.